Una vez más conversas, vamos a ver. todas las que viven en esta comunidad. Agradecerles a cada uno de ustedes por su visita. Para decir gracias, amigos, se dice Yuspagara. A ver, digan. Eso quiere decir gracias. Yuspagara, gracias. En Quechua es igual. No, en Quechua sería Yusparasuki. Un poquito más largo, ¿no? Quiero contarles muchas cosas, pero primero les quiero contarles cómo es que hemos hecho una de estas islas. A ver, volvemos a este lado. Vamos a ver, así. Ya. Pueden ver esto, dice, esto de aquí. Que llama Qili. Esta es la raíz de la Totora, ¿no? Es lo que nos quieren decir. En estas épocas, así, lo que necesitamos, dice, en estas épocas no hay este tipo de raíz. No, en las épocas de lluvia es donde lo conseguimos, dice. Ya me estoy traducido un poco más. Pero ya, está bien. Entonces, lo vamos a buscar, dice, de siete, ocho, nueve, diez kilómetros de distancia, ¿no? Estas raíces. Son muy grandes cuando ellos se desprenden del fondo. Por ejemplo, mis abuelos, dice, cortaban esos raíces grandes para hacerlo más pequeños con palos afilados. Eso era mucho trabajo. Por eso masticaban coca y alcohol para el frío. Ya pueden ver, ahora con la modernidad es más fácil. Ya pueden ver, dice, con esto ya lo cortamos. Ya, con esto ya, cervecita y gaseosa. Ya, con esto ya, cervecita y gaseosa. Acá solamente hay cuatro bloques de raíz, con eso voy a hacer una isla. Esta isla está hecha con veinte trozos de raíz. Una vez que han juntado, una vez que han juntado todos los trozos de raíz, se van a tierra firme a comprar los palos y las cuerdas. En cada bloque van a poner así, ¿no? Lo van a clavar. Porque eso sirve para juntar, para unirlas. Ya, una vez que está así, dice, los hombres van a cortar la totora, porque van a poner la totora encima ya. Por una semana así. Ajá. Y esta semana de aquí. Otra semana. Y acá la ruta. En otra dirección. En esta también. Ajá. Muchas capas. Acá están así, anata ha puesto fútbol, voleibol. Ya una vez que han puesto la última capa ya se puede jugar fútbol, voleibol aquí. Básquet, se han anat siempre. Nos gustaría básquet, pero no rebotar, dice la polona. Ok. Usted ha querido aquí más capas extra. Entonces, para las casas más elevadas, mire, esta distante, están saliendo así con la señora. ¿Te refieres? Sí, sí. Entonces, más elevadas las casitas para evitar, pues, el agua, ¿no? Sí. El olor del azufre que te viene. Ah, este, justo de esta vegetación. No es que el diablo vivas. Charaqui, jacuna y la tapita. Ahora, este, vamos a hacer las casas, dice. Vamos a contar en Aymara, dice. Les enseño a contar unos cuantos números. Son tres. Maya. Maya. Quimza. Otra vez, Maya. Maya. Quimza. Ya. Hay una piedra, dice así, tenemos una piedra plana para cocinar, esto mismo el combustible. Claro que Naya, eso soy yo. Yo soy Guarmi. Mi cover. Claro que es el cumple Alcohol. ¡Exacto! Aquí en Curihacha va a las camas, aquí va a ser Mercedes-Benz Es un Mercedes-Benz Allá está el Mercedes-Benz Luego van a poder navegar también, veinte minutitos, ¿ya? ¡Basta pronto! Aquí hay planta roja Tenemos que anclar la isla para movernos, ¿eh? Así que esta isla está amarrada en distintos sitios, por eso no se mueve Entonces, como alguien preguntaba Cuando alguien quiere mover esto, lo quitan, pues todo eso Y como una embarcación lo mueve ¿Se dio cuenta hace rato cómo nos movimos? Sí, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? Gracias, Dios pagará a Julián Muchas gracias a Julián Gracias Julián Pregunta ¿Cómo hacen los niños para ir a la escuela? Ah, es una comunidad protegida Y hay tres escuelas públicas Y cada comunidad Ellas ven la forma Cómo es que envían a los niños Pero van en las barquitas Van remando a sus distintas escuelas Una de ellas está por aquí Sí, la vi Los vi a la distancia Un jardín de niños Hay un solo jardín de niños Están por allá al frente también Pero están de vacaciones Ah, claro, están de vacaciones Pero en una isla también Ah, sí, en una isla también No fuera No, 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 aquí mismo está flotando El centro de salud también está flotando Todo flota Ah El médico viene de tierra firme No más de cuatro días a la semana Otra pregunta, vamos No sé si hay alguna curiosidad por ahí ¿Todo está bien? ¿Cuánto tiempo cambian la red? No, lo que ellos cambian es No cambiar Sino es esto Ah, naturalmente Cada dos semanas Los ponen nada más ¿Cada dos semanas? Cada dos semanas Ponen una capita o algo así O sea, dos veces al mes ¿La quitan la de abajo? No, no, no No, no, no La de abajo Y la naturaleza cumple su función De absorberlas Ah ¿Cómo es algo natural entonces? No se desintegra No se desintegra la parte de abajo No, las raíces Como son plantas acuáticas Han estado por... Años Años y reaños Entonces, no, es normal Está oculto Sí Sí ¿Alguna? Ok, ¿cómo nos falta? A ver, este... Julián nos quiere mostrar trabajitos Ya les comenté también, ¿no? Mira, los trabajitos que ellos hacen Tal vez les interese Esto es... Eso representa la boda, según ellos ¿No? Este es el matrimonio uro O sea, aquí están los recién casados Y la miniatura Todo hecho de focura ¿No? Y... ¿Qué más a ver? Esto es un mercedes-bex ¿Ah? ¿Qué animales tienen? Ellos crían puerquitos Deben estar ahí, por ahí detrás Entre las torturas Los ponen Y domestican todo tipo de aves Sí Así es, ¿no? Mira, las chicas hacen trabajitos Así han representado ¿Cómo es que ellas viven? Mira, ¿no? La comunidad, sus actividades Así, por medio de estos dibujos Todo hecho a mano Hay unos errores Se van a dar cuenta Mira, aquí Se equivocaron Lo corrigieron Es que lo hacen todo a mano Pues, ¿no? Así es A ver otro A ver Estos rostros Que se ven aquí Esas figuras representan A los incas Eso es un incas Por si acaso breve Los expertos dicen que los incas empezaron aquí Ellos llevaron todas las creencias a lo largo del inco ¿No? Entonces, es lo mismo Esta es la pachatata Tal vez no sé si escucharon de la pachatata ¿No? Cabello corto porque es masculino Escucharon de la pachamama Siempre a la pachamama se le representa así Cabello largo es femenino Esto tal vez no lo escucharon Mamacota En Aymara En Quechua Mamacotcha Mamá de las aguas La deidad, obviamente, de la comunidad Este es un cuchillo pre-inca Ceremonial sagrado Se llama Tumi Y ahí abajo está un puma Escucharon que es parte de la trilogía andina ¿No? La dimensión humana Cositas creencias de la comunidad ¿Así? ¿Cómo se fue? Ya Dice que Vamos a visitar las casitas Y vamos a dividir de dos en dos ¿Para allá? ¿Para allá? Entonces, de dos en dos A ver, somos deficientes Ya está A ver, dos A ver, pónganse de dos A ver, de corda simpatía Ahí está ¿Dos? ¿Con quién está?